de la ciudad de Barranquilla. Para este año 2014 se espera que se entreguen más edificaciones de viviendas residenciales y de interés social. El crecimiento de las licencias de construcción ha sido notorio en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe, generando oportunidades de vivienda y comercio. La capital del Atlántico atrae cada vez más empresas que le están aportando noticias positivas al desarrollo de la región. Para comenzar a hablar del auge que ha tenido la construcción en la ciudad, me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene la actividad constructora, y no solamente en la actualidad, sino tradicionalmente. La actividad constructora tiene dos particularidades. En primer lugar, jalona la economía porque demanda bienes y servicios de otros sectores. La construcción necesita productos de muchas industrias, necesita servicios, necesita mano de obra calificada, no calificada, y por tal razón muchas veces se ha optado por incentivar el sector de la construcción para que la economía responda y haya crecimiento económico. En el mes de diciembre del año anterior, la oferta de edificaciones cerró con más de 200 proyectos, de los cuales 4.000 corresponden a unidades de viviendas y 900 a viviendas de interés social. La actividad edificadora, digamos, por mencionarles algunas cifras, crecimos un 27.4 en metros cuadrados licenciados, me refiero a licencias de construcción solicitadas y aprobadas, estamos hablando de que cerramos con 993.000 metros cuadrados aprobados. Frente al año anterior, que fueron 780.000, digamos, tenemos un crecimiento casi cercano al 30%, eso, digamos, está muy por encima del promedio nacional. Se espera que para este año se entreguen más proyectos que comprometen centros empresariales, hoteles, bodegas y comercio. Para esta época, las cesantías son un tema clave de la economía. Salimos a las calles para preguntarles a la gente qué es lo que hacen con las cesantías y esto fue lo que nos respondieron. Yo guardo mi cesantía para los estudios de mis hijos, para asegurarles un futuro y también para arreglar a mi casa. Las ahorro para sacarlas a final de año y comprar todo lo que está relacionado con la Navidad y las vacaciones de Año Nuevo. Las cesantías, claro que sí, es un ahorro que siempre cuenta con uno, uno cuenta con él ya, es un ahorro necesario para nosotros. Bueno, en ocasiones de emergencia, para vivienda, pues, otras cosas que uno necesite. Los malos manejos de dinero y la pérdida de trabajo, por lo general, acaban con los ahorros, que en ocasiones son el punto de equilibrio para aquellos que se quedan cesantes. Sin embargo, si no se conocen sobre las cesantías y el buen uso de ellas, es probable que el dinero no rinda. Las cesantías o auxilio de cesantía es una prestación social que fue creada por el legislador colombiano con el fin de que el trabajador, pues, una de las tesis que hay es que esto se creó con el fin de que el trabajador, en el momento de que quedara sin trabajo o cesante, de ahí se dice que el nombre cesantía, pues, tuviese un apoyo de tipo económico para poder subsistir mientras consigue un nuevo empleo. De ahí el tema importante de que las personas o los trabajadores colombianos, pues, hagan muy buen uso de ese auxilio de cesantías. Aunque las cesantías se pueden retirar para financiar viviendas o educación, también debe ayudar a mantener un nivel de ingresos mínimos al cesante. De hecho, la misma ley dice que el trabajador puede retirar esas cesantías para estudios, tanto de él o de su cónyuge o de sus hijos. Adicionalmente a esto, pues, también puede hacer uso de esas cesantías para adquisición de vivienda o el caso de pago de hipotecas de vivienda. Entonces, fíjense que el mismo legislador, al momento de hacer, de crear este auxilio, pues, da las pautas para las cuales el trabajador puede, en qué puede utilizarlas debidamente. Recuerde que si se asesora bien y hace un buen uso de sus cesantías, no tendrá ningún problema económico. Nuevas empresas en diversos campos deciden ubicarse estratégicamente en Barranquilla para visionar el desarrollo económico de la región Caribe. El gran momento que vive Barranquilla ha sido un factor que ha permitido que nuevas empresas en diversos campos decidan ubicarse en nuestra región. Entre las obras que se destacan en la ciudad, se dejan apreciar centros comerciales, hoteles, edificios residenciales e inmuebles dedicados al comercio. Es por ello que la firma inmobiliaria Certeini Pizano llega a operar en Barranquilla, destacando la dinámica empresarial de la ciudad. Bueno, especialmente en Barranquilla vamos a fomentar el desarrollo económico generando ideas y propuestas a inversionistas, tanto locales como foráneos, de construcción. En esos proyectos de construcción se genera desarrollo porque las nuevas construcciones generan impuestos, generan renta y generan empleo también. Entonces desde ese punto de partida se va a generar mucho más desarrollo para Barranquilla, que ahora mismo está en una etapa fundamental de crecimiento y de afianzamiento y es muy atractiva para inversionistas, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Asesorías, consultorías hacen parte de ese portafolio que busca generar un desarrollo económico y social. Por eso fue la alianza, la unión nuestra, nos asociamos para poder complementarnos los conocimientos y la experiencia de cada uno de los socios con los otros. Somos arquitecto, administrador de empresa, ingeniero, abogado. Entonces las cuatro disciplinas van a interactuar para presentarle a todos nuestros clientes soluciones integrales y mobiliarias. Los proyectos que llegan a la ciudad con la firma Certein y Pesano visionan seguir potencializando la construcción en la región y en el país. Inicia la temporada escolar y los padres de familia se las ingenian para adquirir los útiles escolares. Aquí en Mérito Empresarial les tenemos preparadas algunas recomendaciones para que adquirir la lista escolar no sea un dolor de cabeza. Estamos en plena temporada escolar y los gastos dentro de los hogares se elevan. Los padres de familia se ingenian como pueden para buscar alternativas para hacer rendir el dinero y lograr que sus hijos puedan tener todo lo que necesitan. Hay libros que están alrededor de 130, 140 mil pesos. Aquí se consiguen 60, 70 mil pesos y la gente viene economizando. Decido comprarlos acá porque acá me salen más económicos. Especialmente los libros de segunda en buen estado los compro a mitad de precio, a veces hasta menos de mitad de precio. Y los libros nuevos aún así los consigo más económicos que en librería. ¿Cómo ahorrar en esta temporada? Difícil. Yo estoy aquí feliz porque ya vienen los carnavales. ¿Cómo pelear con esta temporada tan buena de los carnavales? Pero sí se puede. Vamos a programarnos, señores padres de familia. Depende del número de hijos y del nivel en el que están sus hijos. Sabemos que en preescolar los gastos son diferentes a la primaria y en el bachillerato. Hay cosas que se deben hacer. Lo primero es estar atento a la lista de los útiles escolares. Mirar muy bien qué se tiene ya, a dónde acudir. Promovemos desde Ciudadanos Honor el tema de reutilizar. Hay muchos libros que tienen los primos, los amigos, de sus hijos, conocidos familiares o el mercado del usado que pueden llegar a utilizarse. Verifique la edición, verifique bien el autor y adquiera en primera instancia aquellas cosas que están en el mercado que se podrían reutilizar. Este es un consejo muy práctico y le va a traer consecuencias inmediatas en el ahorro. Hay que tener mucho cuidado con los útiles inútiles. El Ministerio de Educación informó a todos los colegios que tienen prohibido pedir o cobrar a los padres. No se deben entregar bonos ni donaciones y el incremento de matrículas y pensiones en los jardines e instituciones solo pueden incrementar el 4%. En las investigaciones que hemos hecho en el proyecto Ciudadanos de Honor vemos con mucha preocupación que hay sobrecostos. El llamado, refrán de los útiles inútiles. Mira a ver en el cajón de tu hijo o allá en ese lugar donde se guardan las cosas del año pasado, cuántas cosas se compraron que no se utilizaron. Este es un llamado de atención para los colegios, para los padres de familia, sacarle el mayor provecho a toda la lista escolar. Estar pendiente de cada detalle de sus hijos evitará gastos innecesarios. La Universidad Simón Bolívar les ofrece a los jóvenes otras opciones para ingresar al mundo laboral. Tomen atenta nota. Los estudiantes que quieran seguir capacitándose y entrar al mundo laboral más temprano ya pueden acceder a una muy buena opción que ofrece la Universidad Simón Bolívar, como es el campo de las carreras técnicas y tecnológicas. Es importante que los estudiantes se vinculen a nuestros programas técnicos y tecnológicos porque les da la posibilidad de ingresar más rápido al mundo laboral. ¿Cuáles son esos programas? Análisis y programación de computadores. Técnico en cuidado infantil. Contabilidad sistematizada. Y cuidado infantil. La tecnología une sistemas y una gestión y administración portuaria. Quiero invitarlos, quiero que vean la fortaleza que la Universidad Simón Bolívar le brinda a este estudiante en proceso de formación. Hay una homologación para yo poder hacer mi programa técnico y tecnológico y poder pasar a un programa profesional, iniciando mi mundo laboral desde el técnico y tecnológico. Sin duda, la educación puede estar al alcance de todos con estos programas educativos que la universidad ofrece. Igualmente, la Universidad Simón Bolívar proyecta que sus estudiantes cuenten con la mejor herramienta para enfrentarse al mundo laboral y lograr una mayor competitividad. Bueno, a mí me motivó a entrar a la Universidad Simón Bolívar porque es una universidad que está al alcance de todos y que te permite tener una educación de calidad. La Universidad Simón Bolívar tiene unos programas muy buenos, me parece muy bueno que los estudiantes aprovechen los programas que brinda la universidad. Me parece excelente que la universidad tenga estas carreras técnicas porque ya no todas las personas tenemos la posibilidad de estudiar carreras largas, de pronto se le ve más fácil económicamente. En el campo de la oferta tecnológica hay grandes oportunidades para los jóvenes que quieren en corto plazo acceder al mercado laboral. Sociedad Portuaria de Santa Marta, orgullo de Colombia para el mundo. Somos GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA, energía que construye futuro. Gracias por seguir en mérito empresarial. Y en la entrevista central de hoy, nuestro director Martín Tapias conversa con Cristian Daez, presidente de Tecnoglass, la empresa barranquillera que logró entrar a Nasdaq. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. La noticia con la que inicia el año, una empresa orgullo de Barranquilla del Caribe colombiano en Nasdaq. Es una gran noticia y hoy un invitado muy especial, el presidente de Tecnoglass, don Cristian Daez. Bienvenido a Mérito Empresarial. Muchas gracias, don Martín, por invitárteme a este programa que, aparte de todo, soy asiduo televidente de su programa y me encanta su programa. Muchas gracias, honor que nos hace. Oiga, ¿cómo se siente estar en Nasdaq y todo ese momento hermoso que vivieron ustedes recientemente? Es como tener un hijo. Yo he tenido dos hijos y en cada nacimiento de mi hijo siente uno algo tan especial en ese momento. Esos 15 o 20 minutos del parto. Y es precisamente lo que sentí cuando estaba en Nasdaq, porque yo no sabía lo que iba. Sabíamos que íbamos a hacer el lanzamiento y a tocar el timbre, pero nunca me imaginé que la ceremonia fuera tan impactante, que fuera público, que lo subían en la pantalla de Times Square, que es la esquina más importante de Nueva York y de los Estados Unidos. Y aparte de eso, le daban despliegue. Salimos en CNN, en Fox, en Bloomberg, en CNBC y nos tenían las ocho más importantes cadenas televisivas con un monitor de cada una donde nos estaban mostrando, que estaban mostrando todo lo que estaba pasando en el Nasdaq en ese momento. Y estaban hablando de Barranquilla y estaban hablando de Tecnolaz. Y para mí es un orgullo, no solamente que hablaran de Tecnolaz, sino de Barranquilla. ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo fue la preparación para llegar a esa cumbre? Porque fueron 16 meses de ardua labor, donde tú tienes que pasar todo tipo de cuestionamientos, porque vienen y te desarman la compañía adelante y por detrás en la contabilidad, en el buen gobierno, en lo que haces, cómo lo haces, qué tan serio eres contablemente en cuestión de impuestos, etc. Y haber pasado todos esos requerimientos del SEC, que es el Security Exchange Commission de los Estados Unidos, es como haber graduado un hijo de Harvard, cuando finalmente nos dijeron que sí éramos aptos para entrar al mercado. Ya eso era una buena noticia. Ya eso fue lo suficientemente importante para nosotros para no dudar un momento en dar el sí y en hacernos públicos. Bueno, este paso tan importante de estar en esta bolsa electrónica principal a nivel global, ¿qué significa para la empresa y qué retos plantea? Yo se los quiero comparar como cuando a ti te llega la oportunidad y le llega una beca a tu hijo, de que se vaya a estudiar a Harvard y tú vives en un pueblo como Aracataca. Y tú te desprendes de tu hijo, sabiendo que no lo vas a ver en 5 o 6 años, que lo vas a mandar para Harvard a que estudie, pero tienes la convicción de que cuando tu hijo regrese allá, ya tú tu labor de padre la cumpliste. Entonces, desde el punto de vista negociante, era más fácil para nosotros quedarnos privados y seguir trabajando como veníamos haciendo, que nos estaba yendo muy bien, pero tal vez lograr todas las metas que teníamos en 15, 20 o 25 años. De esta manera, nosotros vamos a poder hacer en los próximos 5 años lo que teníamos planeado en 25. Y uno no puede ser egoísta con la empresa, ni con sus empleados, ni con el recurso humano. ¿Por qué? Porque los empleados se merecen la mejor, se merecen que nosotros le demos la oportunidad a la empresa de crecer más para que ellos se beneficien de esta situación. Y si nosotros éramos egoístas, negándonos esa salida al mercado público, terminábamos disminuyendo la rapidez con que podríamos lograr nuestros sueños. ¿Tienen ustedes un plan de inversiones bien ambicioso, con grandes proyecciones? No solamente es ambicioso, sino que es agresivo. Y es agresivo porque vamos a invertir en los próximos 4 o 5 años, 200 millones de dólares en unas nuevas industrias que vamos a montar alrededor de esta y que vamos a poder posicionarnos a nivel mundial rápidamente en un escalafón que muchos han podido lograr. Y es por eso que decidimos hacerlo, porque una manera segura de hacerlo es vendiendo una parte de la empresa y no sobreendeudarse. Usted sabe que cuando uno se endeuda y cualquier cosa llega a salir mal, arrastras la empresa por el endeudamiento. Bueno, ¿y cómo les ha ido en estos primeros tiempos en esta bolsa de Nasdaq? Si te contara que es mucho mejor de lo pensado, por ejemplo, Avianca salió al mercado y 30% del valor de la acción se perdió en el primer trimestre. Y resulta que Tengolá salió al mercado y se ha ganado valor en el mercado, lo cual indica que el apetito por la acción es muy bueno y eso que aún no hemos reportado el trimestre del 2013, el último trimestre, y no hemos reportado el primer trimestre del 2014. Los resultados de la fábrica van a ser muy buenos, porque es que tenemos muchas ventas ya a nuestro favor, tenemos garantizados los próximos 24 meses de ventas y por lo tanto yo calculo que la acción le va a ir muy bien. ¿Ventas y un mercado importante, el mercado de Estados Unidos? En el mercado de Estados Unidos estamos apuntando a doblar las ventas en los próximos 12 meses y estamos llenos, llenos de trabajo y estamos ampliando la fábrica. Me imagino que ahora que venías para acá te diste cuenta que estamos montando bodegas y máquinas nuevas. Estamos terminando de montar la templadora de vidrio más grande de toda América. Estamos montando aquí en Tendolas para templar vidrios que miden 6 metros por 3 metros con 30. Acabamos de montar la laminadora más grande del mundo. Estamos montando la insuladora más grande del mundo porque queremos hacer obras grandiosas en Barranquilla. La gente piensa que es un chiste, pero mi sueño es convertir a Barranquilla en la capital mundial de la ventana. Así como hablan de Silicon Valley, así como hablan del vino francés que hable la gente de las ventanas de Barranquilla. Y hablar de eso, de una empresa que está generando un gran impacto en materia de empleo. ¿Cuánta gente se beneficia de Tendolas? Hoy en día tenemos 3.600 algo empleos directos y yo calculo que en los próximos 12 a 18 meses estaremos por los 5.000. Nuestra empresa es intensiva en labor. Es más, yo siempre le digo a la gente que me preguntan cuál es tu ventaja. Le digo la mano de obra barranquillera. El barranquillero, el costeño, el colombiano, tiene la mejor calidad en su trabajo porque lo hacen con amor, con respeto y con cariño. Tú no podrías interpretar eso de otra manera. Esta es una empresa que comparte juntas, que vive juntas, que va a misa juntas, que vamos al morro a rezarle a la Virgen juntos. Es una empresa donde en realidad no hay un patrono y un empleado marcado de que no se puede subir de aquí para allá. No, no, aquí todo el mundo trata a todo el mundo con el debido respeto, con buenas maneras y le damos al empleado su lugar que se merece. Oiga, aprovechando ya al final de la entrevista, ¿cuál es la clave del éxito? El éxito de una empresa, desde el punto de vista mío, está en lo social. Cuando tú vienes al barrio Las Flores y tú vienes en tu carro y tú encuentras el entorno que tú ves hoy y tú lo comparas con hace 25 años y tú ves que hay escuela allá, que hay una iglesia, que ya no se inunda el barrio, que hay un arroyo canalizado, que todas esas obras de influencia nosotros las hemos hecho para el barrio, que tenemos canchas deportivas, que las compartimos con la comunidad, que le pusimos luces letras a todo el barrio, toda la parte nuestra. Para mí ese es el éxito. El éxito es que nuestro producto barranquillero sea conocido en el mundo, porque el éxito, si tú lo mides por dinero, el éxito es infinito, porque el dinero nunca es suficiente. Como dice mi compadre Peter Mangarré, la plata no alcanza. Oiga, don Cristio, de verdad, muy contentos que nos hayan recibido aquí en su empresa, en su casa, con esta muy buena noticia para Barranquilla y la región Caribe. No, yo les quiero agradecer a ustedes, ojalá nos sigan acompañando, e invito muy cordialmente a todos los gremios de la ciudad que nos unamos. Tecnoglass, todo su equipo de trabajo, ustedes, estamos aquí porque tienen mérito empresarial. Mil gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a unos mensajes y más en mérito empresarial. Sociedad Portuaria de Santa Marta, orgullo de Colombia para el mundo. Somos GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA, energía que construye futuro. GESELCA, energía, energía que liquids allez a ser. GESELCA, energía que Τ sense de tryzo. GESELCA, energía que unlockingzió al mundo. Y como es costumbre aquí en Mérito Empresarial, les decimos información importante para que agenden su semana. ¡Suscríbete al canal! La Fundación Cofradía Teatral da inicio a sus actividades artísticas, culturales, sociales y pedagógicas. La agenda empieza este 12 de febrero a las 7 p.m. en el Teatro La Sala, con la presentación de Los Gaticos, versión libre del cuento escrito por Álvaro Cepeda Zamudio, Vamos a Matar a Los Gaticos. Del 13 al 14 de febrero, los barranquilleros podrán disfrutar de la octava edición del Carnaval de las Artes, evento que invita a la reflexión como espectáculo. El Carnaval de las Artes contará con reconocidos exponentes de la literatura, la música, el teatro, entre otras disciplinas. Los escenarios serán La Cueva, la Cinemateca del Caribe y el Teatro Admira de la Rosa. El 14 de febrero, a las 2 de la tarde, en el Teatro José Consuera Higgins, se dará un concierto en homenaje a Los Corraleros de Majahual, organizado por la Fundación Arte y Escena. Hasta aquí Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado para el desarrollo de la región Caribe. Recuerde nuestro nuevo horario, jueves 9 de la noche y además seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba mérito tv y estamos en permanente interacción con todos nuestros usuarios. Nos vemos el próximo jueves con más información y que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.